Muy, muy seguido la gente... El vendehumo de las relaciones con redes sociales, dice. ...planteando una situación que no es. Bueno, vamos a dejar de hablar del vendehumo. Sabemos que existe mucha esta gente. Pedimos, por favor, que déjenme hacerlo. Y yo prometo que voy a dejar de subir fotos en Maya y vendiendo humo del verano, ¿sí? Bueno, sigamos con más música porque no quiero hablar más de este tema. El vendehumo. Y aquí está... Es un cualquier cosa. Estas personas nunca pisaron comodoro pi. Más vendehumo que ustedes, no hay. Ustedes arman falacias. Ustedes arman falacias. Yo filmo la vida diaria y ustedes no cubren notas sobre hechos que censuran ustedes mismos. Ustedes viven del choreo, de la impostación, del engaño. Yo no estoy vendiendo ningún humo. Si yo no estoy diciendo que estoy haciendo otra cosa que lo que hago. Y aparte, a ustedes no les incumbe en todo caso. ¿Por qué les incumbiría? La pregunta curiosa y concreta es... ¿Por qué les sería algo relevante a un medio de comunicación meterse en la pareja de alguien o en qué hace alguien? Tanto en su vida laboral, política como afectiva. ¿Viste? Como se queman solitos. Ustedes somos desigualditos. Ustedes son uh... Ustedes son más deNAoooo.